¿Qué día es hoy? Jueves. Ay, con razón, estaba tan feliz. Hoy viene él, que me dejó una semana, me abandonó, pero por suerte volvió, pensó que no iba a volver, pero volvió, qué alegría, es fantástico, el maravilloso. Hoy viene Janssen, son día de magia, qué hermosura, gracias. Ay, sí, maravilloso, sensacional, genial, fantástico, fabulósico. ¿Qué, te compraste un diccionario de sinónimos? Dejá de hacerte esos celos ridículos, que no te los cree nadie. No son celos, Laura, lo estás inflando un poco a este muchacho. ¿Por qué decís? Porque si este programa tiene magia, es gracias a la música. Puede ser. Hoy te traje a tres amigas, a Naycore, a Sofía González Gil y a Natalia Bolonino. Mirá vos, Sofía viene, ¿está en las tres en la puerta? No, no, llegó un poquito más tarde. Ah, bueno, ¿y qué es que sos el panchodoto de los musicales? Ahora que te trajiste tus matorritas, ¿cómo es? Sí, estoy haciendo una movida, pero vas a ver que este programa, gracias a eso, va a quedar en los anales de la historia. Ah, muy bien, ahí está. Perdóname, me dijiste que son tres, pero llegaron dos, que están en la puerta. Ah, entonces son las dos que se está hablando Jansenson hace como una hora. No, no. Sí, se las está hablando. Sobre mi cadáver, sobre el de Cazorla, mejor. ¡Jansenson! El de Cazorla, vos decís pobre. ¡Jansenson! ¡Gracias! 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 Me alegro mucho Tapadito ahí, pero lo pueden ver Está porque él es alto, porque es nuestro galán Porque es el hombre por el cual todas preguntan Es el señor Enrique Matano En el bajo Miren como le abrieron las chicas El coro que después les vamos a presentar ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo Todo esto dirigido, convocado, manejado por el señor Hernán Matorra en el piano Últimamente me hace un serio, maestro Hoy, como decimos, como siempre Cantantes maravillosas Invitadas para tocar con nuestra Matorra van la señorita Sofía González Gil Que todavía no llegó, pero le mandamos un beso Enorme y le aplaudimos porque va a estar Acá, por favor, y también está La señorita Anaí Core Y Natalia Polonino Hola chicas Vamos, muchas gracias Gracias por haber venido En el último bloque vamos a hablar de lo que están haciendo Y por supuesto nos van a deleitar con sus hermosas voces Por ahora vamos a arrancar entonces Como siempre, con los zapatitos de Miqueluz y Divinos Unos zapatitos bien Bien del Mago de Oz Hoy, medias nivel Como siempre Y estos vestiditos bellísimos De Belle Epoque Toda esta fiesta Se termina en este mismo momento Porque tengo una muy mala noticia Se los digo así Se los digo así Así arrancamos Es una mala noticia La música romántica Mujeres, hombres, mundo Se ha arjonizado Se los digo así Esta es la... Sí, sí, sí Veníamos bien Habíamos llegado hasta un Julio Iglesias Que más o menos nos lo bancábamos Que más o menos estaba todo bien Que se preocupaba por su perfil Y cantaba, no importaba Andaba haciendo tanto problema por todo Pero ahora la cosa Con este muchacho Con todo el amor se lo digo Le mando un beso enorme Se ha ido al carajo La música romántica es así Yo sé que más de cuatro Se van a poner como locas Yo lo sé Porque este hombre despierta Tanto detractores como fanáticos Con el mismo apasionamiento Yo lo único que te pido Es una cuestión de gustos No hay nada escrito Los gustos no se juzgan Los gustos no se critican Está todo bien Pero lo que te pido es Hay una verdad Y esa verdad es irrefutable Arjona nos boludea Es así Nos boludea Mujeres, hombres Es así No queda otra Yo, y con esto no pienso quedarme callada Yo te pido a vos, Esther Te pido a vos, Marta Te pido a vos, Julia Te pido a vos, quien sea Que dejes un segundo nada más De lado tu fanatismo Que dejes de pensar En ese calor que te sube por la entrepierna Cuando él te dice Que después de los 40 También podés calentar a alguien La repugna ¿Qué es esto de que después de lo claro que sí? Que dejes de lado eso Y simplemente, fríamente Analicemos las letras Por favor Escucha Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga Decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques ¿Qué hago? Yo me daré a la tarea Que te hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando una estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeador Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Pero qué carajo querés Arjona Por el amor de Dios Que te diga que sí O que te diga que no Estoy totalmente perdida No puedo más O sea, esto es el himno a la histeria Por el amor de Dios Te lo pido Decidite Resulta que después Las complicadas somos nosotros Las mujeres Amor ¿Hacemos cositas hoy? No Uh, ves Nunca querés hacer nada No Pero te acabo de lanzar Un sí camuflajeado Boludo ¿Cómo? Yo sí quiero hacer cositas Barjona está destrozando tu pareja Avivate de una vez Estás hinchando las pelotas al pedo ¿Qué carajo además es un sí camuflajeado? Te pido por favor Una palabra que ni siquiera existe En todo caso será un sí camuflado Pero qué cadorna es camuflajeado Me querés decir Soy exactamente lo que no mereces Hay un puente hasta Plutón con mis defectos He cometido el mismo error He cometido el mismo error 500 veces Y estoy a 100 años luz de ser perfecto Yo podría decirte todo lo que quieres Disfrazarme del tipo que andas buscando Pero si te hago una casa sin paredes Hombre, se me va a caer En la primer brisa del mar saldrías volando Piénsalo Antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo Puede que sea yo Lo peor de lo mejor que has conocido ¡Qué peda, qué quilombo! Por Dios, tengo en la cabeza No entiendo nada, Arjona, por favor Quédese, dejá de confundirme Por Dios, las canciones tienen que tener una coherencia Un sentido No solamente tienen que rimar ¿Me entiendes? ¡Ah, no, claro! Para vos hacer una canción Lo único que te importa Es que rime Ahora me entendí Acompáñame al silencio Genial, que te calles De charlar sin las palabras De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto Tú en tu sitio y yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sol Solo ¿Cómo acompaño? ¿Cómo? A eso sí te acompaño, mi vida Claro A estar solo te acompaño Claro Anda yendo Anda yendo Dejalo a manzanero Dejá de robarte Lo pido por el amor de Dios Y dejalo a manzanero Que por lo menos te hace Algo coherente Dos líneas Me enseñaste Que no es bueno el que te ayuda No empecé No empecé a mariconiar Sino el que no te molesta Bueno, no está mal eso Me enseñaste Que he abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama Que es mejor cuando se ama Y que es también para dormir Sí, bueno Me enseñaste entre otras cosas a vivir Ay, esta está linda Esta es linda Me enseñaste Que una duda Puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme ¿Qué hago si no estás tú? Se curaron con la vacu Con la vacu Una luna, 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 luna Por Dios De verdad Esto es una canción Me estás jodiendo No, me estás cargando De verdad Eran las diez con cuarenta Ah, esto es el gif Así que se agueaba en reforma Este es un gif, ¿eh? Me dijo Me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro Algo extraño De esos que te dan risa No digas Te cruzamos Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Me dijo Por un tipo Que se cree que por rico Pueden venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Le dije Ah, ese es lindo, rechitativo Fuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Le pregunté No, yo te lo contesto yo Sin ningún problema ¿Qué es lo que hace un taxista? Laburar, digamos ¿Qué es lo que vos no hacés, mi vida? Básicamente, laburar Y además esta canción Es doblemente dañina Porque lo ilusiona Al pobre tachero De que un día Se le va a subir una mina Al taxi Que por quererse vengar del marido Se va a acostar con él Eso no va a pasar Juan Carlos Te lo pido por favor Deja de dar vueltas en ese taxi Volvé a tu casa con la patrona Que te van a rajar a la mierda Te vas a quedar Sin el pan Y sin la torta Por eso acá La única que quiere Detenerse con todo La única que quiere Vengarse del marido Es la mujer de Arjona Justamente Que debe tener los huevos Como dos fititos De escucharlo Componer Por el amor de Dios Señoras Señores De la saga Basta de decir Que los artistas Se van de gira Cuando se mueren Llega Cuidado con Arjona Que elimina más parejas Que el bailando No te muevas de ahí Que ya empieza Acete de oliva Si me miras a mí Piénsalo dos veces Pues tal vez Te convenga Agarrar el control Si empiezas a zapinear Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea Que te quedes ahí Si cambias de canal Ella se pondrá mal Y se volverá una idiota Mejor quédate aquí El rating no corre No le damos pelota Mírame a mí La posta está aquí No hay mucho por ahí Este programa no es fácil Pues la tele Es muy frágil Y no hay por qué cambiar Deja el control No mires la competencia Deja el control Y me tendrás hablando Todo el día a mí Buscando un invitado Para ti Deja el control Nos vamos a ir a un corte En el próximo bloque Jansen son aquí En Acete de oliva Y un cierre musical Espléndido Deja el control Y me tendrás hablando Todo el día a mí Buscando un invitado Para ti Vamos todos Deja el control Y me tendrás hablando Todo el día a mí Buscando un invitado Para ti Gracias Arjuna Control Y me tendrás hablando Todo el día a mí Buscando un invitado Para ti Buscando un invitado Y me tendrás hablando Deja el control Y me tendrás hablando Ustedes saben que los jueves En este programa ¿Qué le pasa? Con Pórtesel Estamos haciendo una presentación A todo culo Por favor, adelante Y usted Adelante Ustedes saben que los jueves Este programa se viste de gala Este programa se transforma En un programa en serio Por lo menos un bloque Con una persona realmente talentosa Todo el resto de envidiosos Hacen esta paparruchada Cuando él arranca Pero yo lo banco No solamente lo banco Sino que lo extrañé mucho Quiero que lo sepa Yo te extrañé mucho también Los extrañé a todos Inclusive A gente indeseable A todos A todos A todos Muy bien Pasaron cosas Después ya le vamos a mostrar Lo bueno es que volvió ¿Cómo le fue? Le fue muy bien ¿Le fue muy bien? Disfruté mucho Me parece muy bien Usted es un sibarita ¿Qué es un sibarita? Un disfrutador Un hedonista No, pregunto Yo sé que es un sibarita para mí Pero no sé que es sibarita para vos ¿Por qué? No, porque para diferentes personas Significa diferentes cosas Un disfrutador de la vida Soy un disfrutador Un hedonista Me gusta esa palabra Ahí está Muy bien Y nos hace disfrutar a nosotros cuando viene Quiere que lo sepa Soy feliz ¿Usted por qué está atentado? Porque si me encanta Piensa que todo lo que le digo es mentira No, al contrario Lo pienso, lo tomo en serio Perfecto Por supuesto que es ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a compartir una historia Después vamos a compartir una experiencia Perfecto Que va a traer alguna reminiscencia Me da la sensación Ah, mire usted Bueno Empecemos con la historia Muy bien Es una historia real La historia de un ventríloco fracasado Llamado Dennis Hope Que en la década del 70 Recorría los pueblos del sur de California Con un circo ambulante Parece que no le iba muy bien Decían que movía demasiado la boca Y que hasta los chiquitos de dos años Se daban cuenta de quién era el que hablaba Cuando se suponía que el muñeco hablaba Pero él perseveraba en su trabajo Y seguía en el circo Porque estaba enamorado de Alice La hija del dueño del espectáculo Una chica muy joven de 16 años Que era artista Hacía trapecio, malabares o equilibrio Según fuera la necesidad de cada función Como Alice era menor de edad Dennis Hope la deseaba en silencio Y esperaba hasta que se hiciera mayor Para declararle su amor Ajá El tiempo se hizo largo Él perdió la paciencia Y de repente un día se encontró casado Con una bailarina mexicana Viviendo en Guadalajara Pero el matrimonio duró justo El tiempo que faltaba Para que Alice cumpliera la mayoría de edad Así que en un momento Con el tiempo calculado Él inventó una pelea cualquiera con su mujer La abandonó en México Y se volvió de sorpresa Una noche al circo a ver la función Y en el medio de esa función En un doble salto mortal sin red Alice mató El padre al día siguiente Se deprimió y cerró el espectáculo para siempre Y a los dos días Dennis Hope se encontró solo Sin trabajo y sin amor En el medio de una ruta casi abandonada En el sur de California Con un auto viejo Dos mudas de ropa Y un ajado Y anioso muñeco de cartapesta Acostado en el pasto En el medio de la noche Mirando la luna como un idiota Como la miran aquellos que ya no saben qué hacer Porque han perdido todo Y han tocado el fondo del pozo Y en ese momento La madrugada del 22 de noviembre de 1980 Mientras miraba la luna Dennis Hope tuvo una revelación Que le iba a cambiar la vida para siempre A los dos días Un ventriloco fracasado Que ya no tenía nada para perder Porque lo había perdido todo Entró orgulloso Sin golpear En la oficina del registro De la propiedad De la ciudad de San Francisco Y les dijo A los empleados Que venía a reclamar El título de propiedad de la luna Los empleados Se le rieron en la cara Primero Pero viendo que su Requerimiento era serio Se pusieron a discutir con él Que había venido preparado Trajo a un abogado de mala muerte Que era compañero suyo de la escuela Y mientras los empleados le explicaban Que no podía reclamar El título de propiedad de la luna Porque existe una prohibición De la ONU Que se firmó en 1967 Y que dice Que ningún país puede reclamar Soberanía sobre un cuerpo celeste El abogado En un vericueto legal Adujo Que los países No podían reclamar Soberanía sobre los cuerpos celestes Pero que Dennis Hope A todas luces No era un país Sino una persona particular Y que por lo tanto La prohibición A él no lo alcanzaba Casi al final de la jornada Después de discutir todo el día Los empleados más resignados Que convencidos Le dieron para llenar unos formularios Se pusieron las firmas Y los sellos correspondientes Y la luna tuvo El 24 de noviembre de 1980 Por primera vez en su historia Un dueño Historia real Desde aquella fecha Hasta hoy Este señor Dennis Hope Lleva vendidas Más de 3 millones De parcelas De un acre Cada una En la luna A personas de 192 países Que pagan algo así Como el equivalente A 60 dólares Para recibir un papel Que es como un certificado Que dice Usted es el dueño De la parcela número tal Ubicada a tantos grados De latitud norte O longitud O lo que fuera Y un mapita de la luna Que es un dibujo en realidad Con dos líneas perpendiculares Que convergen en un punto rojo Que dice Su parcela es aquí Cuando me enteré De la primera parte De esta historia Me dio pena Sentí ternura por él Cuando me enteré De la segunda parte De la historia Me pregunté ¿Hay realmente Tanta gente idiota En el mundo? Y enseguida Recordé Que yo soy mago Y que me dedico A la mentira Y entonces Me puse a investigar Durante un tiempo largo Que me tomó La diferencia que existe Entre engañar Y mentir Porque no son la misma cosa Desde la etimología De la palabra Engaño significa Engano Ganar en En el acto de engañar El que engaña Está buscando un beneficio Una ganancia En cambio El que miente Es un romántico Y por definición No busca nada para sí Lo que quiere es brindarles A otros una experiencia De belleza O de verdad Vamos a compartir Entonces una experiencia Que tiene que ver Con las mentiras Que decimos Y que nos dicen Todo el tiempo Con los engaños Que decimos Y que nos dicen Todo el tiempo En un juego Las mentiras Perdón, perdón Disculpame Esto me suena En algún momento Esto ya lo hice Bueno, así nos conocimos Nosotros Así nos conocimos Así fue nuestro primer encuentro Claro Y además así estoy acá hoy Claro, mintiéndome Gracias a eso Gracias a esa mentira Que hemos compartido juntos En aquel momento Pensé que era una buena idea Ya que tenemos Tres espléndidas cantantes Que nos acompañan Probarlo Ya no con vos Porque has perdido Porque a mí La virginidad Ha perdido conmigo Ya no me podés mentir De la misma manera No puedo mentirte Igual que antes ¿Sabés por qué? Mirá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien No, pero con la voz no Con la voz sí Sobre todo con la voz Sí, por eso Somos más capaces De lo que creemos Y cuando prestamos Suficiente atención Nos damos cuenta de todo Cuando te pregunté Por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 Tu voz fue para arriba Al final 2, 3, 4, 5 En el 6 Cerraste para abajo Yo sé que el 6 no es Porque el 6 salió la primera vez Y si hubiera sido un número repetido Algo en tu voz Habría tenido una picardía O algo así Cuando me dijiste listo De que había sido un número Que ya había salido Por lo tanto Me queda solamente El único número En donde tu voz fue para abajo Cuando le dijiste Que fue el 1 La cinta No, no, la cinta Antes de que Anda, cinta Gonzalito No es cierto Que fue para abajo No es cierto Qué mal me fue Fue mal Pero fue lindo Qué mal me fue Hermoso fue Fue lindo Gracias a eso estamos acá ahora Gracias a eso estamos acá ahora Pero esta vez No seré yo Las damas van a intentar mentirme O engañarme Quién sabe Ojalá le mientan Vamos a ver cómo lo va Ahí está Sofía Vale Sí Vamos a jugar A propósito No les conté nada A las damas De lo que íbamos a compartir Para que se desayunen ahora Con lo que vamos a hacer Me vas a tener que mentir Y depende de cómo te vaya Si me mentí suficientemente bien Vas a ganarte un premio Un regalo Un sorpresa Que no vas a saber qué es Hasta que me ganes Bien Lo voy a dejar aquí A la vista Y es tuyo Si lo lográs Bueno Te pido que revises el cubilete Para que veas que no tiene Ninguna cosa extraña escondida Perfecto Te pido que revises el dado Para que veas que no tiene nada raro También La idea es que pongas el dado Dentro del cubilete Lo sacudas y lo dejes caer Dos o tres veces Para que veas que salen siempre Números distintos Yo voy a mirar el piso Y hacia atrás A donde no hay monitores Para no seguir la secuencia De lo que va a pasar Muy bien No digas qué número sale Solo ve que no son siempre Que no son siempre el mismo número Sofía, por favor Sofía Para, última, última Ahora no Vamos de nuevo Un par de veces más Ahí está Muy bien Se vio Perfecto Una más Una más Una más Bueno Ahí está Muy bien La idea es así Voy a ponerme lejos Y de espaldas Sin poder mirar ningún monitor Pero por las dudas Lo que vas a hacer Es vas a sacudir el cubilete A dejar caer el dado Pero esta vez solamente vos Vas a espiar Cuál es el número Que queda mirando hacia arriba No lo puede ver nadie Ni Laura, ni las chicas Ni las cámaras, ni nadie Te lo vas a acordar El número que queda mirando hacia arriba Y me vas a decir ya Dejarlo así Y tus manos así Para que yo me gire Cuando me gire Te voy a hacer Casi la misma pregunta Seis veces El número El que quedó mirando hacia arriba ¿Es el uno? ¿Es el dos? ¿Es el tres? ¿Es el cuatro? ¿Es el cinco? ¿Es el seis? Todas las veces Me tenés que decir no Pero una de las veces Me vas a estar mintiendo Yo tengo que darme cuenta Cuánto Y vos tenés que poner Suficiente cara de póker Como para que yo nunca Me dé cuenta Cuál es el número De quien estás mintiendo Mira, mira Creo que te puedo hacer buena Sí Tiene cara de pícara La elegí primero Porque Sofía Es el tipo de mujer Que puede mentirse Y sentir ninguna culpa Por hacerlo Además disfrutar haciéndolo De eso se trata Todas creemos lo mismo Te digo Vamos Sofía Vamos Sofía Agitar el cubilete Yo miro para otro lado Aquí no hay monitores ¿Ahí? Miro para el piso Mejor todavía Yo no lo miro No lo mira nadie Solamente vos Sofía ¿Listo? Listo Perfecto Vuelve Norbert Tus manos a los costados Del cuerpo Muy bien ¿Recordás el número Que está mirando hacia arriba? Sí Te voy a preguntar Por todos los números Tenés que decir Todas las veces que no Bueno El número El que está mirando hacia arriba ¿Es el 1? No ¿Es el 2? No ¿Es el 3? No ¿Es el 4? No ¿Es el 5? No ¿Es el 6? No Qué nerviosa Me pone todo A mí también ¿Cómo me doy cuenta? Esta es la parte interesante De este juego La magia Nunca viene De ningún lado La magia es algo Que está sucediendo Todo el tiempo A nuestro alrededor Pero sucede De una forma Casi invisible Las señales Que nos dicen a nosotros A dónde están sucediendo Esas cosas Son tan sutiles Que si no prestamos Una particular atención Y no nos conectamos Particularmente con eso Nos pasa de largo Y no lo podemos ver Pero cuando conectamos Con esas pequeñas señales Podemos enterarnos De muchas cosas Que para los otros Que no ven Parecen magia Así yo Presto atención A su lenguaje corporal A lo que ella No está diciendo Cuando dice Ella sacude la cabeza Juega Pestanea además Hace caíditas de ojos Y todas esas cosas Y yo trato Intuitivamente De sacar una conclusión En este caso Ella pegó Un cabezazo Adicional Cuando pasó por su número Como para sobreactuar Melno Y yo lo vi Me di cuenta El número es el 2 Empezamos bien Empezamos bien Vas a volver Voy a volver El premio obviamente No te lo llevaste Te diste cuenta No, no Pensé que te habías olvidado Que habías perdido No se llevó el premio Sofía Pero Como este es un juego combinado Vas a tener ahora vos Oportunidad de mentirme Tuplicamos El regalo Ok Y si vos Me mentís Suficientemente bien Como para que yo No encuentre A donde me estás mintiendo Vas a ganar tu premio Pero además También vas a recuperar El de Sofía Perfecto Vas a hacer lo mismo Que ella Con la única diferencia De que no vas a decir nada En voz alta Y además Si cuando ves el número Que sale mirando hacia arriba No te gusta Preferís otro Con la mano Puedes ponerte un poquito Caprichosa Y cambiarlo por otro Te lo ofrezco Porque veo que tenés Un poquito de esa onda ¿Eh? Yo miro el piso La cámara puede tomarme Aquí no hay monitores Ni nada De todas maneras Solo Natalia puede mirar Cuál es el número Vamos Natalia ¿Estamos? Perfecto ¿Está? ¿Me puedo girar? Sí Te voy a hacer otra vez Las mismas preguntas Que le hice a Sofía No tenés que decir Nada en voz alta Solamente tenés que pensar Todas las veces que no El número es el uno No tenés que hacer nada Con tu cabeza Solamente pensar que no No hagas gestos ni nada El número es el dos Es el tres Es el cuatro Es el cinco Es el seis No, no te rías Así como diciendo Ya está Que esta fue piece of cake Me río así porque ya está Hay pocas personas Que mienten tan mal Como Natalia En realidad para mí Eso no es un defecto Es una virtud No, al contrario No mentir bien Claro, claro Me di cuenta Apenas empezamos Porque el aturdimiento Del principio Cuando uno empieza Juego que no conoce Hace que uno haga cosas Que no tiene que hacer Justo además en su número El número es el uno Seguimos bien Seguimos bien Ay, mirá Y pensé que te estaba diciendo La verdad Vamos a hacerlo cuatro veces Anaí te toca la tercera vez a vos Vamos a triplicar Entonces El premio Si ganás Podés recuperar el premio De ellas también Vamos a hacerlo otra vez Y esta vez No me voy a poder guiar Por ningún signo visual Me voy a tener que guiar Por mi oído Ya vas a ver enseguida Como Lo que te pido que hagas Es que otra vez Sacudas y cubriete con el dedo Lo dejes caer Y mires el número que sale Si te gusta lo que das Y si no te gusta No podés cambiar por otro Bueno ¿Está bien? Dale, vamos ¿Está? Sí Perfecto ¿Me puedo girar? Sí, sí Creo que lo toqué teo No te quiero mentir Porque yo tampoco estaba mirando Pero lo toqué teo Voy a ponerme de espaldas Entonces a vos Lo que necesito que hagas es No te voy a mirar Necesito que digas Los números Del uno al seis Lentamente En voz alta Pero con el tono Más monocorde Que te sea posible Para que yo no note Ninguna inflexión en tu voz Bueno Lentamente Empezando ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es el cinco Ay, no la dejó ni terminar Está cachero hoy Pero no se puede creer Pero fue mono ¿Y quién va a ser la La cuarta La repete La Sofía 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 fue castigada Por ser Al contrario Me parece que Sofía Es la persona Que mejor puede mentir Vamos a agregar Estos cinco sobres Ay, dale que me la quiero llevar Estos tres Que puse ahí antes Tienen premios adentro Estos cinco sobres Están vacíos Pero dicen que para mentir bien Hay que tener una Muy buena cosa Que te incentive Y yo no te conozco Lo suficiente como para saber En este mundo en que vivimos Que parece que importa más El envase que el contenido Que es lo que a vos te motiva Así que agrego estos cinco sobres Vacíos para hacer volumen Y si ganaste Los llevas todos ¿Está bien? Esta vez no vas a decir Nada en vos alta No vas a contestar Ninguna pregunta No vas a hacer ningún gesto Es mucho más fácil para vos Es más difícil para mí Y además La oferta de cambiar Con la manito Si te dan ganas Sigue en pie Bien Vamos ¿Me puedo girar? Sí Ya sé que lo cambiaste con la mano Solamente de verte No tenés que hacer nada Ni decir nada Solamente mirar a mí Necesito que pienses en los números Y que pienses en tu número Muy bien Necesito que repases Pases los números Del uno al seis Lentamente adentro de tu cabeza Sin decir nada Y sin hacer ningún gesto Empezamos Ya Excelente Es el seis Ay, pensé que con las pestañadas Yo también lo iba a adivinar Y no Les damos un aplauso fuerte a las tres A Sofía A Nahí Y a Natalia Por habernos ayudado Y un aplauso al señor Roberto Jansson Por supuesto Tengo para ofrecerles A los caballeros Que están aquí en el estudio Que están en sus casas Mirando un curso De cuatro clases En el que les enseño A detectar las mentiras De sus mujeres El curso cuesta Una pequeña fortuna Pero no me digan Que no vale cada centavo Y para las mujeres Que ya se están preguntando ¿Y nosotras qué con el curso? Ustedes las mujeres No necesitan ningún curso La mitad de las mujeres Se da cuenta de todo Y la otra mitad de las mujeres No quiere darse cuenta de nada Muy bueno Pero claro que sí Para cerrar el círculo Que abrimos al principio Con un poco de música especial Tengo que hacer una confesión Mi parcela en la luna Es la número 1095 Queda en el mar de la serenidad Casi saliendo del lago de los sueños A 36 grados de latitud norte Y 32 grados 6 de longitud este Compré dos Uno para mí Y uno para regalarle A una persona Que ya no está conmigo Para quien el regalo No significó absolutamente nada Pagué Especialmente Sabiendo que iba a ser engañado ¿Y qué obtuve a cambio? Un certificado Que no tiene ningún valor Un mapa Que tiene menos valor Que el certificado Pero obtuve dos cosas más Que para mí son importantes Una pieza más Para el rompecabezas de mi vida Y una lección Lo único que vale la pena hacer Es lo que uno es Cuando hace muchos años atrás Alguien me preguntó ¿Qué quería hacer? Y yo dije Quiero llegar a ser mago Algún día Me dijeron O sos demasiado ingenuo O estás demasiado loco Y yo me di cuenta De que eso es lo que soy Un ingenuo Y un loco Que se siente feliz Porque se cree Que es el dueño de la luna Dicen Que Lo máximo Que podemos aspirar Es a vivir Un instante En nuestra vida Que en cada instante Que vivimos Se encuentra en la eternidad Así que Como la locura Nos garantiza Que podemos habitar Cada instante Les deseo A todos ustedes La locura Porque entonces así Quizás Van a poder vivir Para siempre Y avalados en ese deseo Es que te pedimos Que te quedes El año pasado ¿No es cierto? Y otra cosa En el espectáculo De Janssen Cuando lo fui a ver A la plaza En esta ilusión Lloré Hay otra Hay otra también Que seguramente La vamos a hacer Durante el año Muchísimas gracias 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 a todos No nos abandonen Por favor Queda mucho todavía Sete de oliva A ver Parole 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 Son tanto Parole Parole Nuestra noche Si te teniste el bigote como Charlie Tú lo copiaste a Michael Jackson para bailar Hoy elegiste tu disfraz Hoy todo el mundo lo sabrá Cantemos todos por la magia de Cesar Con nombre de otro es que lo hacemos Con nombre de otro y algo más Canciones, gestos y escenarios para andar Con nombre de otro es que lo hacemos Con nombre de otro y algo más Canciones, gestos y escenarios para andar Si te subiste al flanco como Elvis o algún golazo del Diego intentaste imitar Si te vestiste un drapí como Lady Gaga Tú te clavaste alta cresta como tu ídolo Paz Todo el mundo lo sabrá Hoy elegiste tu disfraz Cantemos todos por la magia de Cesar Con nombre de otro y algo más Canciones, gestos y escenarios para andar Con nombre de otro es que lo hacemos Con nombre de otro y algo más Canciones, gestos y escenarios para andar ¡Claro! ¡Bravo! ¡Con nombre de otro es el ciclo! Ya vamos a hablar con las chicas de todo lo que están haciendo Pero ahora es momento Antes le quiero agradecer a Promúsica ¿No es cierto? Que nunca es tarde cuando la dicha es buena Digo, nunca es tarde y nunca está de más Agradecerle a Promúsica Que nos provee de todos los instrumentos Para nuestra amatorra, as-band Como ustedes saben, Promúsica es el maravilloso mundo de la música Y está en Florida 532 y sucursales Pero ahora sí, como antes les había prometido Vamos a ir al momento de las noticias Lanzan una aplicación para que los vecinos porteños Puedan encontrar a sus perros perdidos El tema es que paradójicamente La mayoría de sus dueños pierde a los perros Por estar pabeando con el celular Lo bueno también que sería Es que además de los perros Encuentren los orullos que dejan los perros Cuando van caminando Sobre todo cuando se quedan Porque parece que los eligieran Adelante de mi garage ¿Verdad? Donde dejan ahí su regalo Y cuando yo entro con el auto Entro el regalo adentro de mi casa Un olor a mierda toda la semana Porque los señores se les da Así que a salir con sus bolsitas Amigos Y saque y levantar eso Que también pertenece a su querido perro Gracias El filósofo de carta abierta Ricardo Forster Fue nombrado al frente De la flamante Secretaría De pensamiento nacional Así es Todos los días Los miembros del organismo Se reunirán Voy a charlar Perdón A debatir temas Tales como El colectivo es un invento argentino Dios es sargento Y aguanta el Diego La tenés adentro Esa la agregué yo Pero me parecía que rimaba Estaba muy bien Durante un operativo Antidrogas En González Catán La policía detuvo a una banda Que utilizaba una anaconda Para custodiar estupefacientes Podríamos decir tantas cosas Sobre esta noticia Con respecto al tema de la anaconda Pero voy a decir Lo que está escrito en el guión O sea En vez de una anaconda En este caso Era una A Nar 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 Es muy intelectual Es que no termina en culo Entonces no se sabe Si se entendió Muy bien El fan de Pablo Lescano Que se había tatuado No sé si ustedes se acuerdan Un autógrafo trucho Que descubrió después Que era trucho Pobre Que se lo ¿Quién? ¿Pablo? Qué grosso Pablo vio la firma Y le dijo No es mi firma Ah, se le cago de risa Dice acá Bueno, pero no importa Pero el tema Es que su ídolo O sea, el mismísimo Pablo Lescano Fue acompañar a su fan Al líder de Damas Gratis Que digo Fue acompañar a su fan Para que corrijan El error en el local De tatuajes Una historia esta Con final feliz Hay que ver ahora Quién arregla La cantidad de supuestos Ideogramas chinos De la prosperidad Que en realidad Quieren decir Arroz con pollo Muy bien A los 88 años de edad Murió Alexander Shulgin El bioquímico creador Del éxtasis Nuestro más sentido pésame A la familia Aunque segura Mira la cara de Mmm, claro Mira la cara de Shulgin Había clase Ay, murió Estaba chocho Pobrecito No, no vamos a hacer apología Que después Parezco la nena de Tinelli Escuchame Nuestro más sentido pésame Como decíamos A la familia Aunque seguramente De acá a unos días La familia se va a dar cuenta Que no estaba muerto Estaba de parranda Y cuando le vimos la cara No habíamos visto la foto No habíamos visto la foto todavía Así que imagínese Y como última noticia Y como todo en este programa Está concatenado Y todo está pensado Aunque usted crea Que nosotros venimos acá En bolas Y no sabemos qué vamos a decir No es así La última noticia Se refiere a nuestro querido amigo Del monólogo Porque Ricardo Arjona Dio un recital Por internet El evento Transmitido Desde Puerto Rico Fue exclusivo Para los usuarios Del sitio Sí señor Agárrese bien Del sitio MundoArjona.com ¿Cómo no entramos Matorra Al sitio? ¿Cómo no hay Un Mundo Matorra? Lucas pertenece ¿Usted tiene su usuario? ¿Tiene una clave Para entrar a MundoArjona.com? No, no, no Ahora lo vamos a decir Parece que durante la transmisión Algunas computadoras Se colgaron Mientras que el resto Optó por otros métodos De suicidio Bueno, muy bien Gracias Vamos a Se abren Posibilidades De MundoMatorra.com ¿Qué le parece? Sí, sí A usted jugando Al preguntado Todo su mundo Va, vamos a ver Esto ha sido entonces Las noticias aquí En Acete de Oliva No te muevas Que ya venimos Tres Con nombre de otro Es que lo hacemos Con nombre de otro Y algo más Canciones Estos Y escenarios Van a andar Ahora vamos a hablar Un ciclo que invita Que invita a cantantes A cantar canciones De otro De algún artista Al que admire No es ni un tributo Ni un homenaje Es cantar temas De otro artista El que canto En la ducha El que yo quiero cantar Pero con una Con orquesta Con todo Como uno lo soñó Exacto Totalmente Que tengo ganas Que lindo A quien quiero cantar También También es verdad Así que bueno Es ir y cantar Lo que uno siempre Quiso cantar Es mostrar otra faceta Porque siempre estamos Al lado de la comedia musical Y ahora mostrar otra cosa Totalmente La oportunidad de mostrar otra cosa Muy bien Muchísimas gracias Gracias por haber venido Les repito Está con nombre de otro Todos los miércoles Hasta el 2 de julio 20, 30 horas En La Oreja Negra Uriarte 1, 2, 7, 1 Pero por lo pronto Aquí en Acete de Oliva No cambié mai No cambié mai No cambié mai Proprio mai Al te no sé mai Ci puoi provare Chiamame Tormento mai A chi si sei Caramelle No ne voglio più Nei rose e violini Questa sera Recoltando un'altra Violino y rosa en el curso decir Cuando la cosa a mí va, se me va Cuando el momento, y después se verá Parole, parole, parole 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 Parole tra noi Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole tra noi When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me Darling, darling, stand by me Oh, no, stand by me Stand by me, stand by me Stand by me Darling, darling, stand by me Oh, no, stand by me Stand by me, stand by me Stand by me Parole, soltanto, parole, parole, traloy.